Un hombre de 74 años con cáncer terminal logró un acuerdo histórico de un millón de dólares australianos, equivalente a 727 mil dólares americanos, contra una orden religiosa católica por abuso sexual que sufrió en Australia hace más de 60 años. Paul Bradshaw iba a testificar el jueves en la corte sobre el abuso recibido en dos orfanatos dirigidos por los hermanos cristianos irlandeses, pero llegaron a un acuerdo para compensarlo monetariamente antes de que él declarara. No buscaba dinero, solo quería justicia. Todo lo que quería era justicia, nada más. No quería dinero. Solo quería la disculpa de los hermanos cristianos y eso me habría alcanzado. Ahora me quedan unos seis meses de vida y el dinero que obtenga será para mi familia, para que no tengan que crecer como yo. Yo vivía en la calle la mayor parte de mi vida y no quiero que pasen por lo mismo que yo pasé. Bradshaw, que buscó justicia por más de 60 años, es la primera víctima en reclamar daños y perjuicios por abuso sexual infantil en virtud de leyes que entraron en vigor recientemente en Australia Occidental. La Iglesia Católica de Australia se comprometió con un plan de compensación millonario para las víctimas de abuso sexual infantil en sus instituciones. Anne-Marie Garcia, Associated Press.